Es bajito de estatura, con visión en las alturas, ha de ser porque es cabrón En Honduras es nacido por cuatro reinas, protegido al llegar a esta nación Sus negocios en los cuadras, su nombre José Miralda, muchos lo llaman patrón Es amigo de la gente, es un dios también creyente, es paciente y soñador Pasó hambre en su llegada, porque nadie le ayudaba, pero con fe en el Señor El trabajo que él llevaba, muy apenas le alcanzaba, solo pa' comer arroz Pero siempre él buscaba, que la suerte un día cambiara y ahora vean donde llegó Unos lo llaman hermano, otros les piden prestado al mirar su posición Es ahora residente, su madre siempre en su mente, de esos testigos soy yo Sus negocios en los cuadras, su nombre José Miralda, por eso es el patrón Y seguirá siendo el patrón, en Honduras y en donde sea Señores ya me despido, respetando al amigo, pa' muchos es el patrón Y es por eso que te canto, el corrido de Miralda con todo el corazón Es amigo de la gente, es un dios también creyente, es paciente y soñador Unos lo llaman hermano, otros les piden prestado al mirar su posición Es ahora residente, su madre siempre en su mente, de esos testigos soy yo Sus negocios en los cuadras, su nombre José Miralda, por eso es el patrón Unos lo llaman hermano, otros les piden prestado al mirar su posición Unos lo llaman hermano, otros les piden prestado al mirar su posición Unos lo llaman hermano, otros les piden prestado al mirar su posición Unos lo llaman hermano, otros les piden prestado al mirar su posición